Hoy otra alarma que se ha presentado en el país es un nuevo brote de gorgojo descortezador del pino. Aunque son pequeñas cantidades, se deben realizar labores de prevención. La plaga afecta a más de cinco variedades de pino, incluso la que está a mayor altitud. Entre los años 2003 y 2016 se registra el mayor nivel de afectación, por lo que las autoridades han mejorado la capacidad de respuesta e incrementando la investigación. El día de ayer visitamos ocho de los nueve reportes que tuvimos y en efecto hay unos brotes nuevos de árboles aislados de la plaga del Dendróctono frontalis, especialmente en el municipio de Valle de Ángeles. Otra de las áreas que está plagada y que nos enviaron un reporte es de San Antonio de Oriente y de la misma manera estamos visitando algunas áreas en Guaymaca, en la zona de Talanga y en la zona de El Porvenir Francisco Morazán. El gorgojo descortezador es parte del ecosistema del pino y en los últimos 60 años se han registrado episodios que lamentar. Es por eso que el Instituto de Conservación Forestal junto al gobierno de Taiwán están realizando todos los esfuerzos para controlar estas plagas. Precisamente una de las causas más fuertes se asume que es el cambio climático y esto dispara a las grandes poblaciones de insectos y estos insectos obviamente en busca de alimentación atacan al pino que es donde precisamente se alimentan. Lo interesante de todo esto es que estamos haciendo grandes esfuerzos, ya hay una experiencia vivida también los años anteriores, el país perdió alrededor de 600 mil hectáreas, eso es una gran pérdida para el ecosistema de Honduras. Actualmente se registran 54 brotes del gorgojo acercándose a las 28 hectáreas afectadas, siendo el departamento de Santa Bárbara con la mayor afectación de 14 zonas, seguido de El Paraíso con 8.8 hectáreas, luego en orden descendente Francisco Morazán, Atlántida, Comayagua y Lloro. En cámara de Víctor Chirinos, Claudia Sosa, Noticias.